Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Senders Terrenos. ¿De qué os vengo a hablar hoy? Hoy, que es 9 de febrero de 2021, os vengo a hablar de... Aquí lo tenemos, Gigas. Gigas presentó el 8 de febrero ayer un presupuesto sobre 2021. A ver, lo de siempre. Vídeo no es una recomendación de compra ni de venta, los vídeos que hago. Por favor, haced vuestro propio análisis antes de tomar una decisión de inversión. Entrando en el presupuesto 2021. Bueno, ya dice que incluyen la adquisición de Ignitar durante 2021, fruto de la adquisición de Ignitar ya mencionada y de la consolidación de la carta de adquirida más móvil, ambas con márgenes brutos sensiblemente inferiores, el margen bruto de Gigas descenderá por debajo del 60%. Perdón, perdonad. Me he saltado el tema de, en principio, la cifra de negocio. Aquí está. Pues la cifra de negocio va a ser de 49 millones. Ya, como ponen el hecho relevante en la información que ha publicado la compañía, es fruto del crecimiento orgánico de la compañía y de la adquisición de los servicios de cloud de la compañía de Irlanda, Ignitar, que se adquirió en 2020 y de las incorporaciones del operador portugués de telecomunicaciones ONI. Y por otro lado está el tema de... D, 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 D... A ver si lo veo por aquí. ¿Dónde estaba? Estaba... ¿Qué dice? que las cifras provistas inicialmente eran un poquito más elevadas con Ignitar, con más móvil, los clientes que adquirió a más móvil y con Oni. ¿Por qué ahora es un poquito menor? Porque la incorporación de Oni se producirá a mediados del primer semestre de 2021. Por lo tanto, hay unos meses que contablemente no se pueden meter esos ingresos que ha tenido la compañía durante ese periodo que no ha estado dentro del grupo Gigas. Por lo tanto, yendo a las cifras, 49 millones de ingresos, más o menos. Vamos a ponerlo aquí. Ya sabemos, hay varios vídeos sobre Gigas, sus incorporaciones, su transformación a operador de telecomunicaciones, servicios cloud, una compañía mucho más grande. Se está armando, para mí, una empresón. Pero armarse una empresón hay veces, bueno, hay años en los que los resultados no sean los más atractivos, sobre todo si lo comparamos con una capitalización en bolsa o en un mercado de valores que esté exigiendo mucho crecimiento o si no hay beneficios y saquemos ratios lo de siempre. Es que son ratios exagerados, de burbuja, PER 200, Gigas. Entonces, entrando en el tema del PER, no va a tener, dice, beneficio neto en 2021. Eso quiere decir que no vale nada o que no vale 30 millones, 50, 200. Es el tema. ¿Dónde vamos? A medio o largo plazo estamos en la compañía que también vamos a pagar 1.000 millones por Gigas, 500. Bueno, desde una valoración razonable a medio o largo plazo por donde puede llegar la compañía, veremos esa valoración con el precio y tendremos que decidir si nos parece atractiva o no la inversión. Pero a medio o largo plazo y habrá gente que quiera tener todo muy amarrado, todo muy seguro y querrá que la compañía esté en beneficio, sacar ratios atractivos del año en curso como mucho del año siguiente. Pero cada uno debemos analizar como queramos. Dar las cifras muy por encima. Facturación a clientes 51 millones, pero los ingresos netos serán 49 millones. Redondeando, el EBITDA estará en 10,7. Evidentemente, los costes de personal que pasan de 100 a 300 empleados suben mucho, se triplican en el año comparado con 2020. Bueno, pues los aprovisionamientos, los costes y gastos en general se incrementa mucho la facturación. También se incrementa una barbaridad porque incluye, como hemos dicho, Ignitar, Oni y los clientes empresariales que ha adquirido a más móvil. ¿Cuánto vale Gigas? Bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros y el análisis que hagamos. Está en 11.30 hoy. 11.30 hoy, ¿eso qué quiere decir? Por un lado, advertir que Gigas, por un lado, Gigas, la capitalización son 81 millones. Vemos ahí, 81 millones. Pero aquí hay 7 millones de acciones. La capitalización ya es muy superior. ¿Por qué? Porque realmente tiene 12 millones de acciones. Faltan por incluir la última ampliación, la emisión de la última ampliación, por el cual van a meterse creo que 4, casi 5 millones de acciones. Entonces, va a tener casi 12 millones. Redondeando, 12 millones. Si está la cotización a 11.30, la capitalización ya de Gigas es de 135 millones, no de 81. Al mismo precio. Esto lo tenemos que tener claro. Gigas ya vale, capitaliza en bolsa en 135 millones. Y esto lo comenté en otra presentación que hice en su día, aquí, hablando de las ampliaciones de capital. Lo voy a poner en modo presentación. Ya sabéis, estos vídeos los voy haciendo así. Tengo el tiempo que tengo. Quería comentarlo. Y el tema de las ampliaciones. Había varias ampliaciones. El caso, vamos al final, después de las 3 ampliaciones, porque había dinerarias, no dinerarias. El resumen, hay un vídeo explicando todo esto de Gigas. Al final, aquí también decimos que, evidentemente, si no se crea valor el precio por unidad, cuantas más acciones haya, menor sea el valor por el tema de la dilución. Mucha gente ha hablado, oye, es que nos diluimos un montón. Bueno, pero si ese número de acciones crea una compañía muchísimo más grande, pues el valor por acción tendría que ser mucho más elevado, aunque haya muchas más acciones y aunque tengamos el efecto de ilusión por ampliaciones de capital. Pero aquí es lo que voy. Aquí están el número que, si no me he equivocado, estará en torno a 11,7 millones de acciones la compañía en cuanto se pongan ya con el tema del registro y temas de papeleos administrativos. Cuando ya Gigas tenga todas las acciones que ha emitido puestas en el mercado, tendrá en torno a 11,7. Redondeando, 12 millones. 12 millones de acciones son las que ya tenemos que calcular que tiene Gigas en el mercado. Por lo tanto, si tiene 12 millones de acciones y está cotizando a 11,30, pues lo que he dicho, su capitalización es de 135 millones aproximadamente. A lo que voy, que tenemos que comparar los resultados y... Perdona un segundo. Perdona un segundo. Ahora voy, ahora voy. Perdonad. Es lo que tiene el directo. Me tengo que ir echando leches. Perdonad. Y que estaba... 135 millones de capitalización. 135 millones de capitalización sobre unos resultados que los tenemos aquí. No hay que comparar los 50 millones de facturación con una capitalización de 80. No los comparemos. Ya hay que compararlo con la nueva capitalización. El beneficio, EBITDA, 10 millones sobre 80. No, sobre 135. A lo que voy es que, entre comillas, nos estamos perjudicando porque ya está mucho más exigente y los ratios son mucho más elevados. Pero tenemos que saber que ya hoy Gigas, hoy 9 de febrero de 2021, su capitalización es de 135 millones. 135 millones. No los 81 que nos puede llevar a engaños y decir, bueno, es que esto vale, sí, 150. 50. Puede subir el doble. No, el doble no. Espero haberme explicado. Por otro lado, el tema del presupuesto. Dice por aquí que, bueno, el tema de la deuda muy bien porque con todo esto y con el crecimiento que tiene la compañía, el crecimiento del endeudamiento de la deuda financiera, terminará en torno a 13 millones de euros, lo cual representa 1,2 veces el EBITDA estimado para el ejercicio, un nivel de endeudamiento controlado. Y en algún sitio pone que no están contando nuevas o posibles adquisiciones. Está centrado en la integración de las ya indicadas. En 2021 va a tener un trabajo de integración muy importante y no se descarta que se pueda realizar alguna operación corporativa añadida a lo que hay, sobre todo destinada a complementar el porfolio de servicios de Gigas y de producirse modificar ya las previsiones. Esto lo lleva diciendo casi desde que salió la compañía. Siempre ha dicho que está abierta a adquisiciones. A veces lo ha publicado y ha comprado alguna compañía rápidamente, otras veces ha tardado más. Por lo que conozco el equipo directivo, si lo hace lo va a hacer bien. Prefiere dejar pasar oportunidades antes que poner en riesgo la viabilidad de la compañía, endeudarse demasiado si hay que venga una crisis y que tengan un tropezón importante. Por lo tanto, lo que me gusta es que sí, es una empresa en crecimiento, con mucho riesgo, todo lo que queramos, pero si hace operaciones corporativas las va a tener muy amarradas y muy bien planteadas. Eso no quiere decir que le pueda salir mal porque aquí no hay nada fácil menos hacer empresa, menos hacer crecer, menos facturar. Todo es muy difícil. Pero para mí el equipo directivo es muy potente y lo va a hacer bien. Y está con unos compañeros de viaje excepcionales y unos compañeros de viaje muy buenos en el sector en el que están. Creo que se está creando un empresón. Un empresón. Me recuerda, y por favor no lo toméis así, pero me recuerda mucho a la historia de MassMobile y es que hay muchos integrantes que son los mismos en MassMobile y en Gigas. Personas, entidades, instituciones, hablamos de Inverrediv y de personas físicas, por no dar nombres. Hay varias personas muy importantes en MassMobile, MassMobile y Ibercom, que están ya en Gigas. Creo que esta compañía ya hoy, como digo, 135 millones va a valer mucho más a 2, 3, 4 años. A 2023, 2024, 2025. Que la capitalización a día de hoy y el 11-13 es exigente. Sí, que si sacamos ratios a 2020-2021 no nos parecerán atractivos en muchos casos. Partiendo de la base que no tiene beneficio, aunque tuviera un beneficio muy pequeñito, saldría un PER disparado. El valor empresa-vinda también en ratios muy elevados, pero los tenemos que ir a 2, 3 años. ¿Dónde estará en 2 o 3 años la compañía? Y a partir de ahí, ¿podrá mantener un crecimiento o una estabilidad de ingresos y gastos? Pues creo que sí. ¿Se emitirán más acciones? Probablemente se emitan más acciones. Si tenga la compañía, 13, 14, 15 millones de acciones. Pongamos 15 millones a un precio. 10 euros son 150. A 20 euros son 300 millones. ¿Esta es una compañía que pueda valer en 2, 3, 4 años 250-300 millones? Creo que sí. Pero por favor, hacer vuestro propio análisis. El riesgo, cada uno tiene que tomar el riesgo que estime oportuno y donde más como esté. Pues con esto la pincelada del presupuesto. Ya sabéis, perdonad con esto, ya me han llamado que tengo que ir a una reunión y seguir. Y el teléfono está sonando y todo el tema del día a día que, como sabéis, estos vídeos son como son. Un poquito así al tran-tran. Luego hay mucho trabajo detrás. Intentar hacer vídeos más preparados, mejores, pero si no, no hago vídeo hoy. Y por lo menos uno quería hacer comentando esto de Gigas. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos. Llego tarde. Gracias por comentar, compartir. Por las membresías. De verdad, muchísimas gracias. Estamos creando una comunidad muy chula y gracias por apoyar de la manera que queráis. Solo viéndolo, apoyáis. Comentando, apoyáis. Compartiendo el vídeo, apoyáis. Con una membresía, apoyáis. Bastante. Como queráis. Gracias por estar ahí. Fuerza y ánimo. No nos queda otra. Y para adelante. Que no queda otra. Que triunfar. O trabajar para ello. Y triunfaremos. ¿Por qué no? Vamos.